En RadioValencia.es, Ser Saludable, con Sara Tavares. Capítulo 3. La publicidad. Enemigo o amigo de la salud de los niños. Yo soy aquel negrito del África tropical, que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. De esta música familiar, a esta otra. Su sillón. Su periódico. Y naturalmente, Quina San Clemente. Sus juegos. Su merienda. Y naturalmente, Quina San Clemente. La publicidad forma parte de nuestro día a día, de nuestra historia. España ha cambiado. Y con ella, nuestros anuncios. Hay una cosa que la gente dice, y mis padres me decían, de pequeño niño, no juegues con la comida. Pues están completamente equivocados. Nuestra niña, cuando juega, come mucho mejor. Vamos, ahora es muchísimo más fácil darle de comer y disfrutamos muchísimo más el momento. Los anuncios son más que un escaparate. Por eso, hoy averiguaremos cómo influye la publicidad en la salud de nuestros niños. El capítulo de hoy lo voy a escribir junto a un psicólogo y a un pediatra, Alberto Soler e Isidro Vitoria, y junto a un abogado, Francisco Ojuelos. La obesidad infantil representa uno de los mayores problemas de salud pública en nuestro país, España. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en ella, alrededor de un 40% de los pequeños tienen sobrepeso. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Malos hábitos nutricionales, sedentarismo. Y al sedentarismo se le une el sillón. Y al sillón, las pantallas, los videojuegos y la televisión. La Organización Mundial de la Salud acaba de publicar un informe en el que avisa que las políticas que Europa ha implantado para limitar la comercialización de alimentos poco saludables en Europa son ineficaces y no protegen la salud ni los derechos de los niños. Derechos y leyes. Para hablar de derechos, nadie mejor que un abogado. Aquí tenemos a Fran Ojuelos, es abogado y autor de un libro que tengo aquí que se llama El Derecho de la Nutrición. Fran, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Un placer. Vamos a hablar de cómo está la publicidad, los derechos, protege a nuestros niños, no protege la salud de nuestros niños. ¿Cómo está la situación legal ahora? Porque ya la Organización Mundial de la Salud se ha quejado. La situación está muy mal porque tenemos una ley, que es la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que establece que hay que regular, digamos, un sistema para evitar que los niños se encuentren, de alguna manera, expuestos a la publicidad de alimentos balsanos. Y en aplicación de esa ley, con una trayectoria que teníamos ya desde estos anuncios que habéis puesto en la entradilla, en el año 86 la Ley General de Sanidad estableció que había que hacer algo, que había que proteger a los niños. En el año 2005 se promulgó el código PAOS, una versión, digamos, más light. Y en el año 2012, para cumplir con esto que decía la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición del año 2011, pues se promulgó la versión actual del código PAOS, que tiene que, en cumplimiento de la ley, proteger a los niños. Pues bien, los últimos estudios revelan que hasta el 88% de los anuncios dirigidos a niños incumplen el código PAOS, que además es un código bastante laxo. Con lo cual, la situación que tenemos, bueno, pues, podemos opinar, pero realmente un 88% de incumplimiento, 9 de cada 10 anuncios, es una situación muy complicada. Es mucho, es muchísimo. No, pero afortunadamente las cadenas se autorregulan, ¿verdad? O quizá no. O no. Yo es que es una pregunta que la lanzo a Fran, porque ¿autorregulan o no autorregulan o qué pasa? Porque, claro, ¿con ese dato? Supuestamente se tienen que autorregular. Lo que dice la ley es que, si no se autorregulan, el Gobierno, en el plazo de un año, tiene que dictar una regulación. De alguna manera, lo que ha hecho la ley es decirle a la industria, si usted no se limita en sus comportamientos, nosotros vamos a establecer una normativa. Es como si, haciendo un paralelismo, si en el ámbito del alcohol, la Administración dijera, o sea, si ustedes no dejan de beber al volante y no se controlan, nosotros vamos a dictar una norma. Pues en la publicidad dirigida a los niños viene a pasar algo así, ¿no? La ley dice, ustedes se tienen que autorregular y tienen que adoptar, y esa es la palabra exacta que utiliza la Ley de Seguridad de Inemplegación, adoptar un código. Y adoptar no significa publicarlo ni promulgarlo, significa publicarlo y promulgarlo y cumplirlo. Y ya digo, bueno, si nos metemos en el código, el código es muy laxo. O sea, el código prohíbe una conducta y luego está lleno de… Y, sin embargo, se puede. Y es muy laxo. Pues incluso con lo laxo que es, se incumple de manera masiva, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo. Imaginemos que solo el 12% de la población pagáramos nuestros impuestos. Pues así, esta es la situación que tenemos en la publicidad. O sea, que la autorregulación es una palabra bonita, llena de eslóganes y una serie de páginas web. Sí, se les llena muchísimo la boca cuando hablan de autorregulación. Queda bien, Isidro. Isidro tiene una pregunta para Fran. No, más que una pregunta es, tiene toda la razón. Sí, porque hace un mes en la Asociación Española de Pediatría publicaba una carta al director en la que ponía de manifiesto lo que él dice, de que se siguen haciendo publicidad de alimentos en todas las cadenas televisivas y el 22% de ellos se refiere a golosinas, snacks o tartas y también un 22% a bebidas e infusiones. Es tremendo esto. Es que son cifras muy altas. Eso es, es decir, un 45%, casi un 50% alimentos en teoría no saludables. Habría que profundizar un poco para ver dentro de esas bebidas puede estar el agua y entonces pues no puedo decir lo mismo. Pero hay infusiones y hay otros aspectos y entonces lo que no tiene duda, golosinas, snacks y tartas es el 22%. Luego, efectivamente, Fran, yo creo que quizás haya autorregulación, pero sea insuficiente, ¿no? Bueno, ¿y qué se puede hacer con esto, Fran? Ante esta situación porque es desprotección. Sí, esto se ha estudiado, o sea, incluso... O sea, mira lo que decía la OMS hace nada. Decía, son ineficaces y no protegen la salud ni los derechos de los niños. No, no protegen. No protegen nada. Hay una campaña de una... Esta mañana he visto una publicidad en Twitter que vienen a decir que lo que hay que hacer es establecer el sistema de perfiles de la Organización Mundial de la Salud. Yo estoy de acuerdo en esto. Yo creo que el sistema de perfiles es un sistema muy sencillo, cabe prácticamente en un folio a tres. Todo lo que es un sistema de regulación que, bueno, que establece los alimentos por categorías, deja fuera los ingredientes y los productos culinarios y todo el resto de procesados, intraprocesados, bollería... Todo esto, pues, sencillamente lo que hace es prohibir la publicidad. Parece sencillo. Porque... Hay un aspecto también. Esperar que en la televisión veamos anuncios sobre alimentos saludables, pues, casi o que lo hacen las instituciones, o no lo vamos a ver, porque las empresas privadas van a querer publicar otra cosa. Me refiero a que los plátanos los publicitó Canarias, y las naranjas, otro alimento saludable, los publicitó la Comunidad Valenciana. Y poco más. No sé. Seguro que hay alguno más. Pero sí que cuando hay alguna variedad, por ejemplo, que está patentada, sí que podemos ver alguna publicidad. El otro día me llamó la atención ver una variedad de manzana publicitada, un tipo de manzana o una variedad de kaki que está publicitado. Pero es la excepción. Es decir, habitualmente... Son muy poquitos. No, no. Es irrisorio. Es decir, es muy poco representante. Y, claro, preguntamos qué es lo que podríamos hacer. Claro, lo que comentaba Fran, a nivel legal, sería una muy buena opción. Pero lo que no podemos hacer las familias es esperar a esa solución legal. Sino que somos nosotros los que tenemos que intervenir desde el ámbito del hogar para proteger a nuestros hijos de esos anuncios que al final van a tener una repercusión negativa para la salud. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestros hijos, al igual que nosotros, pero en el caso de los niños es mucho más preocupante. Son ellos el blanco y el objetivo de los anuncios. Los niños no tienen la capacidad o el espíritu crítico que tenemos los adultos. Antes, anteriormente, hace ya unas cuantas décadas, los anuncios publicitarios de productos dirigidos a la infancia estaban orientados a los padres. De padre, cómprale este producto a tu hijo porque le va a hacer feliz, porque se va a desarrollar mejor, porque te va a querer más, porque va a ser más inteligente. Pero, con el paso del tiempo, la industria se empezó a dar cuenta que era mucho más fácil persuadir a los niños y que ellos iban a persuadir a sus padres. Entonces, a día de hoy, los anuncios dirigidos a la infancia se proyectan directamente hacia los niños. Además, una cosa curiosa, porque cuando tú vas al supermercado con tu hijo, te encuentras los productos que son insanos a la altura de la mano del niño. Isidro, tú esto te lo encuentras en las consultas. Padres, a lo mejor, que dan ese tipo de productos a los niños pensando, sin mala intención, pensando que son sanos porque la publicidad, a lo mejor, es más cara o los vende como saludables cuando realmente no lo son. ¿Te ha pasado eso? Pues, afortunadamente, cada vez es mayor el sentido común en los padres y disciernen bastante bien estos aspectos. Pero, efectivamente, hay un grupo que no. A mí me preocupa un poco más el ver anuncios de alimentos insanos, por ejemplo. Un elemento poco saludable, que estaremos todos de acuerdo, son los cereales. No los integrales, sino aquellos endulzados. Ultra azucarados. El azúcar con cereal, más que el cereal con azúcar. Exacto. En eso estamos, todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? Incluso con chocolate o lo que sea, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues, si nos fijamos, y esto va también dirigido a Fran, porque creo que podemos hablar todos en el sentido de que, en letra pequeña abajo pone, consúltese www.hábitosdevidasaludables.com Cuando yo veo aparecer en la parte de abajo, en el faldón creo que se llama, ¿no? Sí. En la parte de abajo, algo así en pequeño. Hábitos de vidas saludables. Warning. O algo así como haz más ejercicio o ejercicio.com. Hábitos saludables. Digo, ya está, me están metiendo un gol arriba. No sé si ahí hace falta... Creo que era Julio. Sí, igual hace falta un bar. Ahí hace falta... Aquí haría falta... ¿Eso se llama bar? Sí. Lo del fútbol. Sí, 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 totalmente. Pues aquí haría falta para poder saber si lo que pone abajo es... Están vendiéndote algo que en la parte de arriba no debería ser. ¿Eso es legal? ¿Por qué pasa? Esto hay un... Yo creo que se lo escucha decir a Juan Revenga, un metista en el regionista, decir que cuando se ven estas páginas web debajo del anuncio, es fácil identificar un anuncio de un invento insano, ¿no? Pero hay muchos padres que a lo mejor no lo hacen y entonces caen ahí. Yo he caído. Yo le he dado a mis hijos... Yo antes de interesarme más a fondo por estos temas, yo le he dado a mis hijos galletas pensando que eran saludables, ¿no? Y recogiendo un poco lo que decía Alberto, ¿no? Es cierto que los padres, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. La población general sabe cuándo un alimento tiene mucha sal. O sea, lee la etiqueta y dice esto tiene X gramos de sal, esto es mucha o poca sal. La población general sabe calcular cuánto azúcar del total que recomienda la Medicación Mundial de la Salud tienen sus hijos azúcar oculto. O sea, realmente, salvo que diéramos un avance espectacular en conocimiento por parte de la población de lo que es la cuestión nutricional. Es muy complicado decirle a la población, tiene usted que ser consciente, informarse y saber para hacer buenas elecciones para sus hijos. Yo creo que eso será un segundo paso, pero al principio hay que ser un poco más contundentes y de hecho ya hay países que lo están haciendo. Esto no es una quimera. El Reino Unido se está planteando hacerlo, prohibir toda la publicidad. Y no hablamos de otros países de fuera de nuestro entorno, hablamos del Reino Unido, porque realmente la cuestión del sobrepeso y la obesidad ya ha dejado de ser una cuestión individual y pasa a ser un problema colectivo y de salud pública y con cargo al presupuesto y que nos va a limitar la calidad de vida a muy corto. Alrededor del 40% de los niños pequeños tienen sobrepeso en España. Es una barbaridad. Es mucho. Es una barbaridad. Es muchísimo. ¿Sabes lo que ocurre? Y muy relacionado con lo que estamos hablando de la publicidad, vuelvo otra vez a insistir, porque creo que es clave este tema, es que los niños son especialmente vulnerables y nos debemos a la protección a esos niños. Os cito los resultados de una serie de estudios que me parecen claves en este asunto. Al menos hasta los tres años de edad, los niños no distinguen lo que es un contenido publicitario de lo que es el resto de contenidos que ellos ven por la televisión. Hasta los seis años de edad solamente identifican una cuarta parte de los anuncios que ven en una página web. Al menos hasta que tengan ocho años piensan que los anuncios que ellos ven son esfuerzos bienintencionados que están orientados a ayudar a los espectadores. Lo que se llamaban antes los consejos publicitarios. Y hasta que no tienen diez o doce años, once o doce años, la mayoría no llegan a ser conscientes del carácter persuasivo de los anuncios. Es decir, cuando nosotros dejamos a nuestros hijos delante de la televisión viendo un canal generalista con contenidos para niños y con publicidad, es como si estuvieran abriendo una puerta en su cerebro para que cualquiera se pudiera colar. Y luego, lo que ocurre en el supermercado va a ser una consecuencia de aquellos anuncios a los que ellos han estado expuestos. Porque recordemos que casi uno de cada cuatro anuncios que están dirigidos a la infancia son de productos alimentarios. La mayor parte de ellos, malsanos. Isidro, ¿qué hacemos ante esto? Pues yo creo que la clave es disminuir las horas de televisión. Totalmente. No es disminuir solo los anuncios en la televisión. Totalmente. Nosotros tratamos de explicar, en nuestra consulta de nutrición de la fe, vemos muchos niños con problemas de obesidad, naturalmente, de la serie. Y entonces, te das cuenta, cuando empiezas a preguntar cuántas horas de televisión y tablet y empiezas a sacar todas las posibilidades, son demasiadas. Totalmente. ¿Cuántas más o menos? No me atrevo a contestar. Porque he oído de todo. ¿Sí? Sí. Muchas horas. Muchas horas. Entonces, lo ideal es... Más de una hora al día. Más de una hora al día. Superan la hora al día. Sí, claro. Dos y tres. Dos y tres. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, hay que bajar las horas de televisión. Porque, como muy bien decía Alberto, la población diana a la que va dirigida estos anuncios, en otra época, era el padre y el niño. En el ejemplo de la quina, estaba muy claro. El padre estaba en el sofá y luego iba el niño. No, cómprele esto a su hijo. Entonces, los dos se mejoraba. No, pero es que en este caso, los dos tenían que tomar el kilo. El ejemplo es buenísimo. Ahora, actualmente, como los niños ven de la televisión, los niños tocan la tablet y los niños tienen... Los anuncios van directamente a ellos. Por eso son dibujitos, son ositos, son animales. Ha cambiado. Actualmente, va dirigido a ellos, va dirigido al adulto. Y, por tanto, lo que hay que hacer es apagar más el televisor, probablemente. Y más que apagarlo, y siempre me pregunto, dicen, ¿cómo podemos disminuir el consumo de pantallas en los niños? Mi consejo siempre es, es que no es que tengamos que apagar la televisión, es que no hay que encenderla. Y eso es clave. Es decir, en cosas... Pero eso es complicado. Sí, la temática. Eso es muy complicado, porque llega una edad en que quieren ver dibujos, en que el resto de amiguitos ve dibujos. Entonces, claro. Es que esa parte se puede dejar, quizás, una mínima cantidad que sirve para la socialización de nuestros hijos, porque pueden compartir el capítulo compambiando, ¿no? El personaje, eso es, el personaje, la aventura. Hasta ahí. Una mínima cantidad. Pues es que no puedes aislarlos. Yo por eso he dicho disminuir, no prohibir. Disminuir el consumo de televisión, seleccionando nosotros qué aspectos ellos pueden ver. Y en eso, pues ojalá las agencias de publicidad tuviesen en cuenta todo lo que comentaba antes Fran. Claro. La cuestión es que, y esto es muy importante porque no se están escuchando padres de niños que pueden tener pocos meses, pocos años, hasta padres de hijos adolescentes, ¿no? Y sí que es muy importante tener en cuenta que el efecto que pueda tener la exposición a contenidos audiovisuales, a pantallas, no es el mismo en un niño de un año que en uno de cinco que en uno de diez, Es decir, el factor de la socialización está ahí y en un niño de cinco, seis años puede ser importante, pero cuanto más retrasemos la edad del primer encendido de la televisión, más tiempo estamos ganando. Porque sobre todo estamos evitando el asentar ya desde un primer momento, desde un momento muy sensible, unos hábitos, unos recursos que son poco saludables. Por ejemplo, una práctica que hacen muchos padres que cuando el niño está nervioso, tiene una rabieta, le dan la tablet para que se calme. Y claro que funciona. Pero ¿cuál es el problema? Que eso está impidiendo que el niño desarrolle los propios mecanismos de autorregulación para poder gestionar esas emociones. Comer con la tablet es una barbaridad. Y basta con la tablet. ¿Cuál es el anuncio? La famosa Nutri-Spoon. Claro, teníamos un anuncio que estaba promoviendo que al niño se le alimentara con una cuchara en la que veía un dibujito. Era una cuchara holográfica que desarrolló Nutri-BEN en la cual tú ponías el teléfono móvil y con un sistema de espejos te proyectaba un holograma para agilipollar al niño y que comiera mucho más papillas de la marca. Es una verdadera barbaridad. Es decir, todas las sociedades médicas están de acuerdo en que hay que limitar de una manera absoluta las pantallas hasta los dos años de edad. Con la única salvedad de las videoconferencias. Hacer el Skype o el FaceTime con la familia porque eso no se considera tiempo de exposición a pantallas. Entonces estar hablando de unos niños que están empezando con la alimentación complementaria poniéndoles un holograma para atontarlos y que desoigan las señales fisiológicas que les dicen estoy lleno o no lo estoy eso es una barbaridad a todas luces. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que yo siempre recomiendo a los padres que ya se han metido en todo esto yo siempre digo lo mismo que es muy difícil salir de las drogas. Es más fácil no meterte ¿no? Entonces retrasar al máximo posible la edad de inicio. Cuando lo utilizamos evitar utilizar las pantallas como una niñera digital. Es decir no es que me voy a preparar la cena y te enchufo la tele para que estés calladito. Quizá al niño a su desarrollo le viene mucho mejor liarla en ese momento que estar en una pantalla. Y por una parte de su desarrollo. Los niños son ruidosos los niños tienen que demandar nuestra atención pero en el momento en el que decidimos ponerle esa pantalla es mejor estar a su lado ayudarle a que dé sentido. a lo que está viendo y sobre todo ser nosotros los que controlamos qué es lo que están viendo. Afortunadamente hoy en día hace unos años no era tan fácil pero hoy en día disponemos de multitud de servicios de televisión a la carta todos tenemos en el bolsillo el Netflix el YouTube lo que sea y nosotros decimos qué contenidos ven pero no les dejamos a ellos a merced de los programadores de la industria televisiva que ya se encargan de enlazar los contenidos intercalados por anuncios para que sean mucho más adictivos para los niños. ¿tú qué piensas? Último aporte mensaje para los padres que te están escuchando y van a ser muchos bueno yo creo que efectivamente no vamos a esperar que la industria cambie de repente y no vamos a ver anuncios de alimentos saludables por tanto nosotros como padres quizás debamos de pensar de buscar alternativas a la televisión buscando tratar de tener ejercicio físico buscando alternativas fuera de casa si se puede porque a veces no se puede ocio activo ocio activo por favor papás y luego mucho tiempo con ellos cuanto más tiempo estemos con ellos sin necesidad de pantallas intermedias entre padre y niño o entre padres niños pues mejor no se me ocurre más pues muchísimas gracias nuestro pediatra Isidro Vitoria nuestro psicólogo Alberto Soler y nuestro abogado Francisco Juelos autor del derecho de la nutrición por cierto felicidades por el libro muchas gracias muchísimas felicidades muchísimas gracias a los tres por estar en este capítulo y escribir este capítulo tan importante de ser saludable para muchísimos padres gracias